¿Qué haces Máster? ¿Cómo estás? Soy David y bienvenido a un nuevo video. Antes que nada, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Recientemente posteé en la pestaña Comunidad del canal de YouTube que me recomendaran algunas canciones para que reaccionemos. La consigna era el tema que tenga más me gusta y va a ser el elegido para una nueva reacción. El tema ganador fue la fiesta de Redimidos, pero bien han dicho que hemos reaccionado ya a varios temas de Redimidos. Así que en vista de que muchos comentaron eso, también decidí tomar el segundo tema con más me gusta, que es ¿Quién contra nosotros? de Alex Surdo. Así que sí, hoy vamos a reaccionar a ¿Quién contra nosotros? de Alex Surdo, pero antes que nada te invito a que me sigas en mi Instagram, arroalo de David. Ahí posteo contenido diario y es una manera distinta de que podamos continuar conectados, de que esto que comenzó aquí en YouTube pueda continuar en otros sitios. Dicho esto, vamos entonces a reaccionar al nuevo tema de Alex Surdo. ¿Ok? Tiene arriba de 930.000 vistas ya el video. Bueno, el video arranca bastante interesante, ¿no? Con estas poses de entrenamiento y de boxeo, como esta onda de no rendirte, ¿no? Como esta idea, que también está en el tema de Redimidos, ¿Quién contra mí, no? Como, si Dios está conmigo no hay nadie que se me pueda oponer. Es un concepto que en realidad viene de la carta que Pablo escribe a los romanos, uno de los versículos más populares quizás de toda la Biblia. Así que es algo que se usa mucho en predicas, que también se usa en canciones. De hecho, hay una canción muy vieja que es de Chris Tomlip, que es Our God, que justamente dice eso al final, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá de...? O sea, es un pasaje que está bastante rayado dentro de la fe cristiana y está bueno verlo en canciones, está bueno verlo en raps también. Así que vamos a ver cómo sigue este tema. Me gusta mucho cómo empieza el tema. Me gustó mucho la parte en la que él dice que si el dolor es para el crecimiento, entonces le damos la bienvenida, ¿no? Y está bueno eso porque muchas veces se cree que la vida, no solo la vida cristiana o la vida de fe, la vida tiene que perseguir solamente la felicidad, ¿no? Como el éxito en un punto. Pero para llegar a eso hay todo un proceso y ese proceso involucra dolor. A ver, en el medio de cuando uno crece, ¿qué pasa? Pega el estirón, tiene fiebre y en ese crecimiento de niño a adolescente, adolescente, adulto, donde va cambiando el cuerpo, hay un dolor. De hecho la palabra es adolescente de adolecer. O eso es lo que me enseñaron. Lo veremos en un próximo video. El punto es que siempre para poder crecer, siempre para poder avanzar, hay que pasar determinadas etapas de la vida donde hay dolor. Y hay que hacerle frente a ese dolor porque es parte del proceso que nos lleva por ahí a la meta de Bolestino. ¿Se entiende lo que ha dicho? Y bueno, si no se entiende, no sé. Googlealo. Es una referencia a la historia del rey David en el medio. No sé si la notaron, ¿no? Que vence ejércitos, que vence gigantes porque no importa el tamaño. Que vence leones, que vence osos. El rey David, así como era, jovencito, pequeño, mataba a osos, mataba a leones para cuidar a las ovejas, a su rebaño. Venció ejércitos y venció al gigante goleado. O sea, está ilustrando ejemplos bíblicos como el de David. Después habla también de Faraón y del ejemplo del pueblo de Israel ganándole al ejército de Egipto. Que en realidad Dios le gana, ¿no? Pero está usando esos ejemplos para ilustrar esta verdad que es, no importa cuál es mi condición, no importa lo que yo esté pasando, no importa que se vea imposible adelante. Dios está conmigo y como Dios está conmigo, puedo hacer todas estas cosas. Está muy bueno el coro, ¿eh? Me hace acordar a temas viejos, viejos, viejos de rap. Tiene un estilo como medio vicos, sí que me gusta. Sí, me gusta. ¿Cuánta información que tira de golpe? Me gusta mucho. O sea, está tirando con todo, Alex. O sea, habla de la coraza de justicia, ¿no? Que está dentro de la armadura de la fe, que creo que está en Efesios. Y ahí bien claro, hay varios elementos. Pablo ilustra la armadura general de un soldado romano en ese momento como para hacer cómo deberíamos nosotros salir a la batalla de la vida. Y entre ellos habla de la coraza de justicia. Menciona eso, pero no se queda solo ahí, sino que habla que se pelea o se batalla de rodillas. Que eso me pareció muy copado, ¿no? Haciendo una referencia de que no es contra las personas, por ahí los problemas, sino contra algo que está por arriba, algo que está por encima, contra esa maldad que está en el mundo. Y también me parece interesante al principio de todo que habla que el pasado no tiene nada nuevo que decirme. Por eso, está buenísimo eso, porque si bien el pasado hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si no querés repetir los errores, tenés que prestar atención a por qué los hiciste, cómo los hiciste, para no volver a hacerlos. También es cierto que no hay que vivir ahí, o sea, no hay que tener la cabeza, uy, mirá lo que pasó, uy, mirá lo que hice, uy, mirá lo que logré, uy, mirá lo que perdí. Porque de esa manera no vamos a poder avanzar y la idea siempre es crecer, la idea siempre es seguir hacia adelante. Bueno, ese es el enfoque del tema, está bastante bueno, tiene muchas cosas, muchos valores muy interesantes que rescatar. Y la verdad es que hacía mucho que no veía a Alex Zurdo como con este nivel de rap, ¿me entiendes? Es como que lo veo súper, súper, súper fluido, con rimas muy buenas, no lo veo con rimas estándar, no lo veo bien. Me gusta mucho este tema, y de vuelta, no soy gran fan de Alex Zurdo, pero me está encantando. Muy bueno, de vuelta, a Goliath decirle que venga, referencia a David, camina sobre el agua, referencia a Pedro, puedo mover montañas, con fe, como decía Jesús. O sea, tiene muchas referencias bíblicas, es un tema muy intenso, muy interesante. Celebro mucho que Alex Zurdo esté haciendo estos temas, y déjame explicarte por qué. Muchas veces hay temas que están buenos, no solo de él, no hablo en general, que el contenido está bueno, pero que por ahí el formato, la forma es muy evangeloide. No sé si eso sea una palabra, ¿me seguís? Pero es un formato predefinido, es un formato que entendemos nosotros, que veamos a la iglesia desde chiquitos, que veamos a la iglesia hace mucho tiempo, porque usa palabras que usamos nosotros, hermano, amén, gloria, Dios, Padre, y un montón de otras cosas que son nuestro lenguaje. Ahora, una persona que no conoce la iglesia, como por ahí mi amiga Atea, o muchas otras personas, no pueden entender muy bien este lenguaje evangeloide, y les parece raro. Este tema de Alex Zurdo es ser evangeloide. O sea, si bien tiene un montón de referencias a nuestra fe, está presentado en una forma y explicado con palabras tan normales y tan comunes, que cualquier persona vaya o no a la iglesia puede escuchar el tema, puede entenderlo, y puede disfrutarlo. La verdad es que estoy muy contento que el chabón esté haciendo esto, posta, me gusta muchísimo. Bueno, buen cierre de la canción. Acá sí me parece que hace, acá sí es bien cortito y bien centrado, habla corto, tenemos luchas, parecen imposibles, Dios nos auxilia, ganamos. Y esas luchas, dice al principio, no son contra seres humanos, lo que hablábamos recién. De verdad, me gusta el tema, gracias por recomendarlo porque no lo había escuchado, así que me dio una buena canción para sumar a mi lista de reproducción de Spotify. Por cierto, ¿les gustaría que hagamos un video contando qué canciones, qué temas están en nuestra lista de reproducción de Spotify? ¿Recomendando canciones? Déjamelo acá abajo en un comentario, si así es. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, te invito a que le des al botón me gusta que está acá abajo, y a que lo compartas con un amigo para que cada vez podamos ser más y más los que disfrutamos de esta pequeña familia y comunidad que se ha ido construyendo. Mi nombre es David y no te olvides que Jesús te ama y que yo también. Nos vemos la próxima. ¡Poca! Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡De la balaceta!